Tenemos más noticias, presidente, y es que este domingo se conoció justamente que Luis Acuña, a los 77 años, partió físicamente, ex gobernador del Estado Sucre, también ex diplomático y ex ministro de Educación Superior. Se está realizando en la jornada de hoy una capilla ardiente en la sede de la Cancillería. Sí, Luis Acuña falleció el día de ayer, domingo, un gran amigo personal, gran compañero, gran amigo de Cilia, mi esposa y mío. Nos conocimos en la Asamblea Nacional cuando yo era diputado, Cilia era diputada también, en el periodo 2000-2005, y allí fuimos conociendo un hombre, un científico, matemático, un hombre de gran inteligencia. Luego fue ministro del comandante Hugo Chávez, ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, un gran ministro. Luego dejó de ser ministro y fue gobernador del Estado Sucre, electo por el pueblo, oriental. Luego fue embajador en varios países del mundo, un gran hombre, de verdad. Aprendimos mucho de él, lo hemos querido siempre mucho. Y desde el programa con Maduro Más envío mis condolencias y mi solidaridad a su esposa, a sus hijos, hijas, familiares, a todas sus amistades, al pueblo del Estado Sucre. Cuando uno ve una vida como un hombre, como Luis Acuña, dice, Luis, hermano, compañero, amigo del alma, misión cumplida. Lealtad absoluta a la patria, a la revolución. Misión cumplida, Luis. Seguimos revisando las noticias, presidente, puesto que esta temporada de vacaciones ha sido, sin duda, uno de los escenarios más lindos para que la familia venezolana se reúna en las costas de nuestro país.